Estimados clientes, colaboradores y amigos. Nuestro país y el mundo está atravesando una de las situaciones más complejas y difíciles de la historia con la llegada del COVID-19. La forma en que esta enfermedad se ensaña con la salud de muchos de nuestros seres queridos es apenas el inicio de los retos que estamos enfrentando. La recuperación de nuestras economías que tanto se han entrelazado traerá más retos aún. En Grupo Financiero Atlántida nos sumamos para apoyar a nuestra Honduras y para ello hemos tomado medidas que beneficiarán a nuestro país, colaboradores, amigos y clientes. En primer lugar, la Junta Directiva del Grupo Financiero garantiza que ninguno de los 4,528 colaboradores en nuestro grupo a nivel centroamericano perderá su empleo a causa de esta crisis. Con ello aseguramos que en cuanto la situación cobre un semblante de normalidad, en forma inmediata estaremos listos para responder a los requerimientos de nuestros clientes y amigos en forma habitual. En segundo lugar, nuestros clientes pueden contar con que estamos brindando nuestros servicios en estos días conforme a lo que nos es permitido, a conciencia del bienestar de nuestros clientes. También pueden contar con nuestro apoyo no solamente para la atención de sus obligaciones actuales, sino para lo que puedan requerir para el reinicio de sus operaciones, conforme a sus necesidades, proyecciones y nuestra capacidad. De hecho, ya estamos atendiendo solicitudes de los diferentes sectores de la economía y resolviendo en la medida que ha sido posible con los elementos que hemos podido movilizar. En tercer lugar, y para el apoyo de la población hondureña en general, estamos donando al gobierno 10 ventiladores hospitalarios idóneos para el tratamiento de los efectos del COVID-19, haciendo nuestro máximo esfuerzo por traerlos en el menor tiempo posible. Y en cuarto lugar, estaremos donando 5,000 canastas básicas para los sectores más necesitados de la población hondureña. Estas últimas dos medidas constituyen una donación de más de 5.5 millones de lempiras que el Grupo Financiero Atlántida pone a la disposición del pueblo hondureño. Hoy más que nunca, debemos estar listos para seguir adelante, listos para esforzarnos en ser más productivos, hacer mayor acopio de nuestro ingenio, ser más decididos, en lo que de seguro será una economía mucho más competitiva de lo que hasta hace poco era. De nosotros en conjunto, depende que Honduras no solo se recupere, sino que aproveche para mejorar su posición en el mundo. Desde el Grupo Financiero Atlántida, continuaremos apoyando a nuestro país como lo hemos hecho durante ciertos siete años. Juntos lo hacemos posible. Banco Atlántida. Imagina. Cree. Triunfa.